en Napo, Daya. Para el transcurso de esta jornada, condiciones de cielo parcialmente nubladas, las que estarán dominando, recuerde que se activa el pronóstico de lluvia en forma de chubascos acompañados de actividad eléctrica, incluso existe la posibilidad de caída de granizo para el norte del estado de Nuevo León y rachas de vientos fuertes, hasta 50 kilómetros por hora. Vemos a continuación, como ya le decía, que en el transcurso de esta mañana se registra la temperatura máxima, pero a partir de ahí comienza a descender el termómetro. Hoy tendremos a las 12 del día un valor de 18 grados, se mantiene por la tarde el mismo valor y por la noche la temperatura desciende a 15 grados Celsius. En los siguientes cuatro días, mañana miércoles continuamos con temperaturas muy frescas, 13 la mínima máxima de 18 grados, la condición de cielo nublada y la posibilidad de lluvia disminuye hasta un 15%. Jueves y viernes valores mínimos que continúan fresco, 10 y 13 grados las mínimas y las máximas poco poco van recuperándose, 18 y 24 grados. Y vea el sábado, la máxima marcará 35 grados Celsius y la mínima será de 18, por supuesto ya sin posibilidad de precipitación. Vemos el paso del frente frío 35, como abarca parte de los estados del norte, noreste y el Golfo de México interactúa justamente con este canal de baja presión que se extiende desde Tamaulipas hasta Veracruz, provocando este desarrollo de nublados y el pronóstico de lluvia para Coahuila, para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz. Estas lluvias vienen acompañadas de actividad eléctrica, en algunos puntos serán lluvias muy fuertes y por supuesto continuamos con la posibilidad de caída de granizo para la zona norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Conforme vaya avanzando este sistema frontal sobre el noreste, oriente y sureste del país, traerá consigo también precipitaciones por estos sectores y por supuesto el descenso de la temperatura ya se hace presente en los estados de la mesa norte. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy. Hoy en Hermosillo llegamos a una máxima de 31, en Tijuana 24 grados, esta mañana los valores mínimos en estas dos ciudades van de 11 hasta los 14 grados. En Juárez, en Ciudad Juárez tenemos una temperatura bastante fresca, esta mañana tan solo 4 grados, ya por la tarde la máxima se eleva 19, Chihuahua con 23, el valor máximo por la tarde, la Ciudad de México amanecemos con 12 grados, por la tarde la máxima se recupera hasta los 25 con escasa nubosidad. Tenemos ausencia en el pronóstico de lluvia en sectores del occidente, del centro y del noroeste del territorio mexicano, como bien lo veíamos en la imagen de radar. En la península de Yucatán, temperaturas sumamente calurosas también al sureste mexicano, vean nada más Tuxtla Gutiérrez, llegando hasta los 36 grados Celsius para esta jornada. Al noreste del país, condiciones de nubosidad y lluvia, como ya lo veíamos, temperaturas cálidas, valores que van desde los 19 hasta los 30 grados, pero no se me confíes, espera el descenso en el termómetro en el transcurso de esta jornada. Estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 46 minutos y les recuerdo, la siguiente fase lunar será una luna cuartomenguante y dará cambio este viernes 9 de marzo a las 5 de la mañana. Con 20 minutos. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico de tiempo, volveremos adelante con más información.